Este es uno de los casos más recientes documentados en cámaras de seguridad, donde se ve a motoladrones haciendo de las suyas. Este en especial ocurrió en la colonia Roosevelt, zona 11 de la capital. Tres hombres en distintas motocicletas rodearon a su víctima y le exigieron sus pertenencias de valor. Esta es una de las colonias de la zona 11 que más registro de asaltos tiene. Por ejemplo, el 9 de enero también ocurrió un hecho similar en el mismo sector. Un hombre asaltó a tres personas quienes se encontraban platicando y luego escapó junto con su cómplice en una motocicleta. Los vecinos han denunciado estos actos y la Policía Nacional Civil ha respondido con el incremento de operativos en los sectores. Jorge Aguilar Chinchía, portavoz policial, aseguró que la institución ya cuenta con la copia de estos videos y que se busca dar con el paradero de estos motoladrones. Enfatizó que los agentes patrullan día y noche para garantizar la seguridad de los vecinos. Según las pesquisas, los delincuentes que operan en la colonia Roosevelt integran una banda que opera además en otros puntos de la capital. Mientras la policía hace su trabajo, los vecinos se han organizado para batallar en conjunto contra este tipo de actividades ilícitas. Constantemente mantienen comunicación y están en alerta ante la aparición nuevamente de estos motoladrones. ¡Gracias!